hola amigos buenas tardes bienvenidos a mi cocina y hoy es jueves el 18 de enero del dos 2018 hoy quiero guisar minestrone y en el pasado he hecho una receta de minestrone que me salió muy bien era muy elaborada y me salió estupendamente bien esta es más bien simplificada pero por la razón de la forma que se va a guisar pues estará tan buena como la otra pero tendrá uno que otros elementos que no estarán presentes en un minestrone que se puede llamar legítimo veréis tendremos aquí patatas aquí tengo coles savoy las tengo ya cortadas y he dejado estas estas hojas para que las podáis ver esa la la col savoy es una cola así muy rizadita que está muy bien para este plato por norma general siempre se usa la col blanca o lo que se podría llamar col blanca ahora no me acuerdo cómo se llama presas coles blancas julías verdes romero es romero si romero y solamente las hojas estas hojitas así las he sacado y las he cortado unos cuantos ajos aquí tengo dos latas de lo que se llama habichuelas cannellini y esto lo pondré también en el plato dos latas tomate pondré chilis que a mí los chiles me gustan sal pimienta aceite y aquí tengo setas que originalmente no estaban las recetas pero como las tenía en el como las en el frigorífico las voy a aprovechar el hace cortado y las voy a freír ligeramente separadamente y cuando el plato ya esté hecho las pondré por encima y aquí tengo lo que se llama la eternidad de los vegetales en la cocina los franceses la llaman mirepoix mirepoix y mirepoix no es más ni menos que la preparación de tres vegetales que se preparan de esta forma y que consta básicamente de cebolla zanahoria y apio es una mezcla aromática necesariamente no tiene que ser 100% de estos tres vegetales de estos vegetales pero tradicionalmente es lo que se dice un mirepoix tradicional consiste con zanahoria y apio y esta es la receta para esta noche o sea que vamos a empezar voy a empezar ya el plato o el guiso poniendo a he puesto aceite de oliva sí se ponen los vegetales del mirepoix para qué se vayan haciendo despacito pondré el ajo voy a poner un poco de chilis pondré las hojas el romero sal y pimienta y pimienta entonces ahora el mirepoix lo que está sucediendo los vegetales se están sudando si esa es la palabra que se usa los vegetales están sudando y una vez que ya estén tiernos se pone la próxima etapa de lo que viene en el plato aquí ya tengo el mirepoix aquí ya tengo el mirepoix ya blandito completamente sudado esto ya está bastante aromatizado esta es la base para muchísimos guisos más y hay pequeñas variaciones pero la trinidad de los vegetales en guisos de esta forma es la zanahoria el apio y la cebolla bueno ahora voy a poner la patata la patata para una noche de invierno es un plato ideal si como decía podéis poner la col blanca esa que creo que en españa se llama repollo como he explicado antes he elegido esta la patata porque también es una col que a mí me gusta mucho y no tengo muchas ocasiones de usarla en distintos platos unos cubitos unos cubitos de nor pondré dos de estos voy a echar el caldo echaré un poco más esto ya empieza a bajar de volumen entonces ahora pondré las judías verdes voy a poner ahora el tomate y la lata de tomate son tomates ya pelados pero lo he colado porque no quiero más líquido en el aquí en el minestrone y voy a poner las judías también esto ya está y tiene muy buena pinta bueno vamos a probar esto mmm minestrone que rico y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!